Robito maravilloso Vamos abuelito Perrito, perrito en hojas Los Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Saludos papayoroteo Porque la historia continúa Cosco tierra querida, cosco tierra torreta Porque hay galletas que me olvide, mi Cholita Cosco tierra querida, cosco tierra torreta Porque hay galletas que me olvide, mi Cholita Perrito Sabiendo que te he querido, sabiendo que le he amado En tus parques, en tus bosques Vida mía Sabiendo que te he querido, sabiendo que le he amado En tus parques, en tus bosques Vida mía Los Los No mami Una muandacita para aquí Y otra muandacita para allá ¡Linda cosqueñita, linda chincharina! ¿Por qué pretende desolvidarme sin motivo? ¡Linda cosqueñita, linda chincharina! ¿Por qué pretende desolvidarme sin motivo? ¡Díselo! Sabiendo que te hay querido, sabiendo que te hay amado ¡Contadito el corazón! ¡Vida mía! Sabiendo que te hay querido, sabiendo que te hay amado ¡Contadito el corazón! ¡Vida mía! ¡Linda chincharina, linda chincharina! ¡Arrachata! ¡Arrachata! ¡Suegra, suegra, suegra! ¡Esa es mi suegra! ¡Suegra, mi flora! ¡No! ¡Apaya, linda chincharina! ¡Apaya, la niña, suegra! ¡Apaya, la mamá, suegra! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Qué rico! ¡Eh! Sotegrado, ruso! ¡Bajo electrónico, chupi! ¡El Gital! ¡Lobito, yudit! ¡Melti! ¡Que allá me voy, que allá me voy! ¡Adiós, adiós, paisanita! ¡Tarde, también, no regresaré! ¡Ay, te veré, mala mujer! ¡En otros brazos vas a llorar! ¡Dice! ¡Ya, ya me voy, ya, ya me voy! ¡Adiós, adiós, paisanita! ¡Tarde, también, no regresaré! ¡Ay, te veré, mala mujer! ¡En otros brazos vas a llorar! ¡Señor David, ¿dónde está, señor David? ¡Ah, macheta! ¡Señor David, señora Denise! ¡Aguera, cocho de abuelo! ¡Señora Denise! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye! ¡Se viene, se viene! ¡Vamos ahí! ¡Que rico! ¡Muchacha bonita! ¡No te enamores de mi! ¡Ay! ¡Muchacha bonita! ¡No te enamores de mi! ¡Ay! ¡Ahí! ¡En cualquier momento yo me puedo ir! ¡En cualquier momento yo me puedo marchar! ¡Ahí estoy aquí! ¡Sí! ¡Mañana dónde estaré! ¡Ahí! ¡Ahí estoy aquí! ¡Dilo! ¡Mañana dónde estaré! ¡Uy! ¡Tal vez en mi pueblo! ¡Tal vez en mi tumba! ¡Dónde me llevará! ¡Este es mi destino! ¡Tal vez en mi pueblo! ¡Tal vez en mi tumba! ¡Dónde me llevará! ¡Este es mi destino! ¡Vocachorrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Muchacha bonita, no te enamores de mí Muchacha bonita, no te enamores de mí En cualquier momento yo me puedo ir En cualquier momento yo me puedo marchar Hoy estoy aquí, mañana dónde estaré Hoy estoy aquí, mañana dónde estaré Tal vez sea mi pueblo, tal vez sea mi tumba Dónde me llevarla, este es mi destino Tal vez sea mi pueblo, tal vez sea mi tumba Dónde me llevarla, este es mi destino ¿Dónde está la familia Pumayali? La macheta La familia Quispe La familia Guamana ¡Vamos a Castaña! ¡Chulamuy! 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 ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Gosa de la vida! ¡Eh! 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 ¡ ¡Aga huacá España! ¡Salo, salón! ¡Eso! ¿Qué dijo vos? ¡Vamos a alinearlo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Zampatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Y la familia Guamán que baile, que goce! ¡Y en este bolito con un piso! ¡Agua esterno! ¡No, Jostino! ¡Supa arriba! ¡No te pongas de rodillas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué dijo! ¡Ese bajo! ¡Ese bajo! ¡Eh! ¡Dómengan chatas, no cabuna y corran! ¡Díselo! ¡Dómengan chatas, no cabuna y corran! ¡Ahí! ¡Pobre mexica! ¡Hanime cancanismo! ¡Guaya mexica! ¡Hanime cancanismo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Pantan los medios, tarrantina, poteca! ¡Ahí! ¡Pantan los medios, tarrantina, poteca! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dómengan chaca, por ya campuchas! ¡Ahí! ¡Ese drocha guapo, ya campuchas! ¡Ahí! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ai! ¡Soraba! ¡Salud señora de Nessy! ¡Señora de Nessy! ¡Chupa, rapido, chupa! ¡Chupa, rapido, chupa! ¡Chupa, rapido, chupa! ¡Chupa, rapido, chupa! ¡La cerveza! ¡Ay! Dominga ya está estocando con la corana Dominga ya está estocando con la corana Pobre malica, alivica manispa Guachama sepa, alivica manispa Falda de calcio, tarra de la corteja Falda de calcio, tarra de la corteja Dominga ya está, por la capocha Esa troncha guapa ya capocha Esa chata Esa ventecita Escaucha Ay, ay, ay Pelquecha Ay, ay, ay Vamos a ir Escaucha Suegra y payaca Suegra y machuca Engreído casasca Guayla, causa, cengua Oye Suegra y payaca Suegra y machuca Engreído casasca Tabla, oso, cengua Oye Porque la historia continúa Seguimos bailando Seguimos bailando Aquí estamos Seguimos bailando Eh Eh, 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 eh Eso Oye Eh, eh, eh Vamos a subir Eso Silve, que silve, que silve Que baile Que estamos Ahí Me estoy yendo Así cuando ¿Qué cosa quieres que te traiga? Una bolita celeste Para tu matrimonio Para tu matrimonio Para tu Mando yendo a Juliaca ¿Qué cosa quieres que te traiga? Una bolita celeste Para tu matrimonio Para tu matrimonio Oye Eso 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Eso, eso! ¡Y eso sí! ¡Y eso sí! ¡Díselo! ¡Andorra está guardando saicones! ¡Epele, cacho, nechon, gane! ¡Y eso sí! ¡Van a huendo y queman! ¡Cachengo chamejos, gaita! ¡Cachengo chamejos, gaita! ¡Uy! ¡Dorazna guardada saicones! ¡Epele, cacho, nechon, gane! ¡Y eso sí! ¡Van a huendo y queman! ¡Cachengo chamejos, gaita! ¡Cachengo chamejos, gaita! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mila familia! ¡Mila familia más alegre! ¡Eso, eso! ¡Qué rico! ¡La familia Bobá, meotito! ¡La familia Pazupa! ¡La familia Mayali! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos, señores! ¡Ese pasito, pasito! ¡Sí! ¡Eh! ¡Rajo y rajo y ya! ¡Sí que ya la pan! ¡Hasta y malveña! ¡Hasta ya la panay! ¿Dónde está la cervecita gusqueña? ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Bueno, chupi! ¡Se bajo, se bajo! ¡Vamos ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Así, así! ¡Ey! 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 ¡Llámame, llámame Rosucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Soy galleta, se cobra, huayas, pan Soy galleta, se cobra, huayas, pan Oso se manda, paga huayas, pan Oso, se demanda, paga huayas, pan ¿Qué pasó? Es, gasto, ahora le pagare, sí, sea imán Hay, gasto, ahora le pagare, sí, sea imán Serve esa tapa Toma, yo soñate Acata, la paca, rachra, yo soñate ¡Ay, ay, ay! ¡Súeguela! ¡Se arranca ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey, y! Gracias mi que suegro, gracias mi que suegra Chaca, zapachata, guayapuaz, jaynita, mare y achayqueta Suegra y guay nos tenga, suegra y guay nos tenga Puporocas, zapachata, 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 zapachata Ay, 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 segre y taca Ay, 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 que tope las cerecitas Que brilla las chalitas Suegra y guay nos tenga, suegra y guay nos tenga Puporocas, zapachata, 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 zap Ahí está el papá suegro, Lomito, ahí está mi papá Salud suegro, salud, salud Nuestro señor padrino del grupo Salud papá, saludo a la familia La familia Pumazumba Salud, salud Es el cariño que sirve, que sirve con sus invitados Tomacho, tomacho Tomacho una vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese pasito, pasito, ese pasito, pasito ¡Qué rico! Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo ¡Ostras de agua! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué noche a ripo! ¡Ah! 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 Charrama, 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 Nuestra Cultura, eso, eso, guaguay da UIS, guaguay da Kiko, que estamos todos ahí. Peitocce, peitocce, aguapá y azúcar, manachó y a todas, cariquen cascaíta, cariquen cascaíta. Peitocce, peitocce, aguapá y azúcar, manachó y a todas, cariquen cascaíta, cariquen cascaíta. Peitocce, peitocce, aguapá y azúcar, manachó y a todas, cariquen cascaíta. Peitocce, aguapá y azúcar, panachó y a todas, cariquen cascaíta. La vuelta en la vuelta, la merota, la vuelta en la vuelta, la polla mayorespa, la vuelta en la vuelta, cariquen cascaíta. Ese zapateo, eh, eh, ese pasito